Gracias por venir. Realmente, en mis 20 años en la Municipalidad he entregado más de 500 casas, pero cada vez que uno entrega una casa es una satisfacción verlos a ustedes con la alegría que la reciben y el trabajo que esto implica para nosotros, para todos los que trabajaron, porque han trabajado mucho, desde Camilo, a Acción Social, mucho se ha trabajado en estos dos años para que esto sea realidad y para que algunos de ustedes, no todos los que quisiéramos que tengan casas, que ojalá tengan todos casas, pero por lo menos yo creo que es un día importante. Gracias por venir. Vamos a hacer el sorteo y las va a entregar el Ministro de Infraestructura, las va a entregar dentro de unos días. ¿Qué día entrega? El 19 entrega las casas. Les va a entregar las casas. Pero bueno, van a poder sacar el número ustedes de la casa que les corresponde, siempre corroborado por nuestra escribana. Gracias por venir, escribana. Así que bueno, lo único que queda es la emoción de que ustedes reciban la casa que van a tener. Gracias por venir. Gracias.